Hola con todos. A continuación se presentará el trabajo de investigación titulado Practical Framework for Optimal Planning of Microgriffs for Production Process. En la agenda de esta presentación se va a abordar como primer punto la introducción y la motivación. En los siguientes puntos se va a tratar la metodología, después del caso de estudio y resultados y finalmente las conclusiones. La energía eléctrica es un servicio fundamental para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, según la Agencia Nacional Internacional de Energía en América Latina, se estima que aproximadamente 33.8 millones de personas no tienen acceso a la electricidad porque en su mayoría viven en zonas aisladas y rurales, donde el costo de suministro de energía a través de métodos convencionales es económicamente inviable. Los países en América Latina que presentan más poblaciones sin acceso a la energía eléctrica son Bolivia con 2.45%, Ecuador con 1.15% y Perú con un 0.69% según los datos del Banco Mundial. Las microredes son la alternativa que pueden construir significativamente a lograr el objetivo al brindar un servicio eléctricamente confiable a un costo menor a los medios tradicionales. Las microredes pueden ayudar a garantizar que las comunidades rurales tengan un mayor acceso a la electricidad y a la oportunidad de hacer crecer las economías de sus comunidades a través de la industria agrícola. Por ejemplo, en la microred de la comunidad de Huatacondo, ubicada en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, después de un año de operaciones se realizaron encuestas para poder identificar cómo impactó en las actividades productivas la microred. La mayoría de la gente de la comunidad dijo que era posible emprender nuevas actividades económicas o mejorar las existentes con la implementación de la microred. En particular, el 27% informó que benefició al desarrollo turístico, el 23% dijo que beneficiaba a la agricultura, el 18% sugirió que benefició a las actividades de construcción debido al periodo prolongado en el que se podía utilizar herramientas eléctricas. El marco metodológico propuesto para la planificación óptima de microredes para procesos productivos se ilustra en la figura 2, que consta de tres etapas principales que se explican a detalle a continuación. La primera etapa son los datos de entrada para el proceso de optimización, para el problema de optimización, donde se realiza un análisis de disponibilidad de las fuentes de energía renovable en el área rural que requieren la instalación de la microred. Además, se realiza la caracterización del proceso productivo, la evaluación de los problemas de energía de la comunidad y se caracteriza el perfil de demanda. En la segunda etapa, se considera el problema de optimización, donde se formula como una programación de enteros mixtos. En la última etapa, se evalúa la solución óptima obtenida mediante un análisis técnico económico, considerando escenarios de fuentes renovables a lo largo del año. Dentro de los datos de entrada requeridos para la metodología, se encuentra la evaluación de los recursos renovables, donde se consideran curvas diarias representativas para cada mes a lo largo del año, de cada una de las fuentes de energía renovables, como radiación solar e hidrologías, entre otras. Estas curvas se obtienen a partir de datos históricos, software o sitios web que brindan información que es referenciada. Dentro de la caracterización de procesos productivos, se aplican encuestas o entrevistas y reuniones con los productores y la población comunitaria para identificar los problemas y necesidades de los procesos productivos. Las comunidades se enfrentan a algunos problemas energéticos, como la falta de acceso a la energía en su totalidad, en comunidades fuera de la red, en las que la producción de energía se realiza a través de generadores fósiles, a base de combustibles fósiles, lo que conduce a la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la confiabilidad y la calidad de energía siguen siendo un desafío para las empresas de distribución de energía en las comunidades conectadas a la red. Debido a estas situaciones, es fundamental reconocer los problemas energéticos de las comunidades. En esta subetapa de evaluación de problemas energéticos, se edifican estos problemas de energía primaria. Finalmente, a partir de la evaluación de los procesos productivos y problemas energéticos, el perfil de demanda se caracteriza por una estimación de la demanda total de la comunidad y una extrapolación de la demanda eléctrica enfocada a procesos productivos. El problema de optimización tiene como objetivo maximizar los beneficios tecnoeconómicos de planificar una microred, considerando varias tecnologías de generación. La función objetiva se presenta en la ecuación número uno, donde se minimizan los costos de inversión y los costos de operación. La ecuación dos muestra los costos de inversión correspondientes a cada tecnología de generación. La ecuación tres muestra el costo de operación, que incluye los costos de energía no suministrada del sistema y el costo de vertimiento de energía de los paneles fotovoltaicos y minihidro, para evitar un sobredimensionamiento de esas tecnologías. Vale la pena mencionar que los costos de operación fotovoltaicos no se consideran porque son insignificantes. En adición, se consideran los costos de combustible fósil, además de las emisiones de CO2. Así, estas tecnologías se despachan en demanda pico y cuando no hay disponibilidad de fuentes renovables. De esta manera, se reduce el impacto ambiental. Este trabajo considera un proceso agrícola productivo que consiste en sistemas de lavado de productos agrícolas con tanques de almacenamiento de agua y bombas de agua. La formulación del problema de optimización tiene como objetivo minimizar el tiempo de encendido de las bombas de agua, considerando los recursos renovables disponibles y la demanda de agua para el producto agrícola. La cantidad de agua disponible en el tanque de almacenamiento está definido por las ecuaciones 4 y 5, donde la restricción 4 representa el estado inicial del nivel de agua en el que se considera que el nivel inicial del agua es la capacidad máxima del tanque de agua. La restricción 5 define la cantidad de agua disponible considerando la demanda de agua para el proceso agrícola y la carga de agua del tanque de almacenamiento a través de la capacidad del bombeo de agua que depende de las variables de decisión binaria T-ON que representan el encendido y apagado de las bombas en el tiempo T. La restricción 6 denota los límites de almacenamiento del tanque de almacenamiento de agua. La ecuación 7 representa la ecuación de balance del sistema donde se considera la potencia suministrada por las diferentes tecnologías y también se considera la carga y descarga de las baterías, la energía no suministrada, la demanda del sistema y la demanda del proceso productivo que depende del tiempo de encendida de las máquinas. Y finalmente, la ecuación 8 indica la energía no suministrada que debe ser un valor positivo y menor de la demanda del sistema y de la demanda del proceso productivo, en este caso de las bombas de agua. Para validar la metodología propuesta, esta se implementó en los laureles, una comunidad rural ubicada en la provincia de Sumbios. Allí se ubican 20 viviendas y 7 centros de producción de Pitajaya para exportación, en los cuales existe baja confiabilidad de suministro eléctrico. Los centros de producción se centran en el lavado de la Pitajaya. Para ello, cada centro cuentan con tanques de almacenamiento de agua con una capacidad total de 5.000 litros, los cuales obtienen suministro de agua del río Palora a través de una bomba de 3 HP con un caudal de 135 litros por minuto. El horizonte de planificación considerado fue de un año donde se identificaron los meses de alta producción de diciembre a abril, media producción de junio a agosto y baja producción de septiembre a noviembre para determinar el perfil de demanda de agua para el lavado de Pitajaya. La figura 4 muestra el perfil de demanda de agua de los centros de producción en un mes de alta producción de Pitajaya en enero. Por otro lado, con el objetivo de caracterizar el perfil de demanda de energía eléctrica de la comunidad, se considera la demanda residencial de servicios públicos y de los procesos productivos en los meses de alta, media y baja producción de Pitajaya. Tenga en cuenta que consideramos un perfil de demanda de energía eléctrica de área representativa de un día de semana y de un día de fin de semana porque la demanda residencial varía significativamente. La figura 5 muestra la demanda de un día entre semana y un día de fin de semana para la comunidad. Se consideran cuatro escenarios para evaluar los portafolios de inversión. La carga flexible de encendido de procesos productivos se asume como variable de decisión dentro de la optimización para los escenarios 2 y 4, mientras que para el escenario 1 y 3 se considera como un parámetro. Igualmente, en la tabla 1 se muestra las diferentes tecnologías consideradas para cada escenario. Los resultados obtenidos para el dimensionamiento de recursos energéticos distribuidos, costos de inversión y anualidad para cada escenario se muestran en la tabla 2. Como se puede observar, el costo de inversión en los escenarios donde se consideró como parámetro el encendido de las máquinas es mucho menor donde se consideró como un parámetro. Esto demuestra que nuestra metodología puede llevar a menores costos de inversión considerando el encendido de las cargas flexibles dentro del problema de optimización como variables de decisión. En la tabla 3 se muestran los valores de demanda de agua en litros por día estimados que requiere el proceso productivo en los meses de alta, media y baja reducción de Pitajaya. La puesta en marcha de bombas de agua para el escenario 1 y 3 se determina de acuerdo a las encuestas realizadas y por otro lado en los escenarios 2 y 4 el encendido de las bombas de agua se reconoce como una variable de decisión. Dentro del problema de optimización, los resultados muestran que el tiempo de encendido de las bombas de agua se reduce cuando se aplica nuestra metodología para maximizar el uso de recursos renovables disponibles en la localidad. La figura 6A y 6B muestra el suministro de energía de los recursos energéticos distribuidos en un día representativo de enero para los escenarios 1 y 2 respectivamente. Como se puede apreciar en ambos casos, el suministro de energía de la demanda se realiza a través de mini hidro y grupos de electrógeno a gas cuando no hay disponibilidad de recursos solar. Sin embargo, cuando hay disponibilidad de recursos solar a partir de las 6 AM hasta las 18 AM se abastece la demanda eléctrica a través de energía solar, baterías y mini hidro lo que permite desplazar el grupo de electrógeno a gas y así reducir los costos de operación. Por otro lado, el escenario 2 se observa que la demanda comunitaria no varía al considerar la demanda eléctrica flexible del proceso productivo en la planificación de la microred lo cual conduce a una reducción en los picos de demanda en comparación con el escenario 1 por lo que la instalación de baterías no es necesaria y por lo tanto para el escenario 2 se reducen los costos de inversión. En la figura 7 se muestra la oferta energética de los recursos energéticos distribuidos en un día de los meses de alta producción media y baja de pitajaya para el escenario 1 y 2. Como se puede ver en ambos escenarios en enero existe una baja disponibilidad de recursos renovables que conduce al 48% de suministro de energía por parte del grupo electrógeno a gas sin embargo en el mes de abril al aumentar el recurso hídrico este aumenta su participación aproximadamente un 55% en el mes de julio baja la disponibilidad de recursos solar por lo que el grupo electrógeno a gas aumenta su producción y finalmente en el mes de octubre para ambos casos el 75% de la demanda es suministrado por mini hidro debido a la alta disponibilidad del recurso hídrico el suministro de energía de los recursos energéticos distribuidos en un mes de alta producción para el escenario 3 y 4 se muestran en la figura 8A y en la figura 8B respectivamente como se puede observar el suministro de energía es similar a los resultados obtenidos para el escenario 1 y escenario 2 sin embargo la energía que está siendo suministrada es a través de grupos de electrógenos a diésel cuando los recursos renovables no están disponibles en estos escenarios obsérvese que para el escenario 2 y 4 las bombas de agua están funcionando durante las horas que hay excedente de recursos solar renovables por tanto el suministro de energía para las cargas flexibles de procesos productivos se realiza a través del sistema fotovoltaico a diferencia del escenario 1 y 3 donde las cargas flexibles son alimentadas por grupos electrógenos a diésel o a gas la figura 9A y 9B muestran el suministro de energía por parte de los recursos energéticos distribuidos para el escenario 3 y 4 en el escenario 3 y 4 se observa que en los meses donde no hay fuentes hidroeléctricas y solares el suministro de energía es realizado principalmente por el grupo electrógeno a diésel sin embargo como se puede ver en el caso anterior cuando hay más recursos renovables se desplaza el grupo electrógeno a diésel permitiendo minimizar los costos de operación las principales conclusiones de este trabajo fueron que nuestra metodología puede ser utilizada de acuerdo a los requerimientos de la comunidad para obtener un dimensionamiento óptimo de los recursos energéticos distribuidos y así abastecer de energía a la comunidad durante todo el año también muestra que al considerar las cargas flexibles del proceso de producción y el problema de optimización se llega a soluciones de menor inversión donde las cargas flexibles se encienden cuando hay excedente de energías renovables así se permite una reducción de la demanda punta y por lo tanto los costos de operación al no utilizar generación a base de combustibles fósiles para cubrir las demandas puntas los resultados mostraron que la solución de inversión en los escenarios donde el encendido de cargas flexibles es una variable de decisión es menor que los escenarios donde se asume la carga flexible como parámetro dentro del problema de optimización finalmente este marco podría ser utilizado por los planificadores de sistemas para la planificación de microredes que pueden ayudar a garantizar que tengan un mayor acceso a la electricidad y a la oportunidad de hacer crecer las economías de sus comunidades a través de la industria agrícola el grupo de investigación recomienda leer estos artículos relacionados con el tema para más información sobre el tema dejamos disponible los correos eléctricos electrónicos de los miembros del grupo de investigación así como el agradecimiento por su atención muchas gracias de los miembros de los miembros